Vamos a otro tema, vamos ahora a Perú con el misterioso hecho que se suscitó dentro de una base militar. Allí varios soldados aseguran que un ser rodeado de luz bajó del cielo y se acercó a ellos. Esto es dicho por militares. No menos sorprendentes que varias cámaras captaron algo, algo, y lo tenemos para ustedes. Vamos con Joyce Mantilla, que tiene más. Un extraño ser descendió en un halo de luz en esta base militar de máxima seguridad en el Perú. Tres cámaras de vigilancia lo captaron acercándose a dos soldados, luego desapareció. Todos los militares testigos del hecho fueron interrogados, entre ellos un oficial en el puesto de control. Él asegura haber visto a un ser descendiendo junto a un poste de alumbrado. Una cámara a 400 pies captó el misterioso hecho. Aunque algunos dicen que se trató de un globo, los militares niegan esta versión. Afirman que fue un ser con rostro dulce y angelical que quiso tocarlos, pero no lo hizo y se elevó frente a ellos. Podemos dar fe de la credibilidad del mismo, ya que esto ocurre en una base militar. Una base donde se conservan secretos de Estado. O sea, es muy difícil que el personal alegremente haga una declaración que pueda ser falsa. Eso podría ser hasta pena de cárcel. Los uniformados aseguran que ellos no tienen por qué mentir y se mantienen firmes en sus testimonios. Yo creo que puede ser la prueba tangible, como tantos otros videos que aparecen, de que no estamos solos. En Lima, Perú, Joyce Mantilla, Telemundo. Bueno, los oficiales del alto mando dicen que no tienen una explicación, ya que las cámaras de vigilancia captaron esa supuesta aparición que concuerda con el testimonio de los soldados. Así que es todo un misterio, pero a veces esos misterios tienen explicaciones muy simples. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.